A partir del lunes, habrá un paro del sector agropecuario por 72 horas. Van a dejar de vender granos para mostrarnos que, si ellos quieren, nos quedamos sin dólares y se viene una hiper. Van a estar tres días cortando rutas, requisando camiones, impidiendo pasar con sus cargas a los que no quieran parar. No importa si Coninagro no adhirió, el resto no lo dejará pasar. Durante esos días, mandan ellos. ¿Y los otros días? ¿Quién manda? Ellos están convencidos de que es su país, de que ellos son la patria, y el resto, vagos, planeros, parásitos, mantenidos, quieren ganar más. ¿Ganan poco? Hoy publicamos con Cristian Carrillo una nota sobre cuánto ganan. Nos basamos en una publicación que hacen los productores, que se llama Márgenes Agropecuarios. Los datos son de ellos. Los productores sacan la cuenta de cuánto gana por hectárea, un campo chico de 200 hectáreas, entre el norte de Buenos Aires y el sur de Santa Fe. Sus ganancias aumentaron un 74% en dólares respecto a 2019. En este momento, en el que todos perdimos ingresos respecto al año pasado, en el que todos los gremios acordaron cifras por debajo de la inflación, en el que cerraron decenas de miles de comercios, en el que no hay siquiera changas, en el que uno de cada cuatro argentinos come en comedores, ellos ganan un 74% más que el año pasado en dólares. El último informe interno del sector que sirve de referencia a la cadena agropecuaria advierte que la ganancia en dólares para la zona núcleo, norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, Entre Ríos, donde los rindes acercan al promedio histórico de 95 quintales por hectárea, asciende a 853 dólares, derivado de costos totales de 484 e ingresos de 1.337. Es decir, ganan 853 dólares por hectárea. Son 163.000 dólares las 200 hectáreas de ese campo chiquito por una cosecha. Pero, como Dios o la naturaleza permite que Argentina sea uno de los pocos países del mundo que tienen dos cosechas por año, ese campito deja 325.000 dólares anuales. Son 30 millones de pesos anuales. Pero hagamos la cuenta con un campo de mayor porte, de 2.000 hectáreas, ese campo rinde por lo menos 300 millones de pesos por año. En medio del hambre, del desempleo, de la desesperación de ir a trabajar con el miedo al contagio que acecha, de la muerte que acecha, en ese país ellos ganan cada día más. Ellos ganan un dinero que nunca gastarán y que igual no les alcanza. Creen que tienen derecho a más, aunque vos, que sos un consumidor de su producto y un coterráneo, te cagues de hambre. Aunque tu hijo no pueda comer carne y no consiga entonces los nutrientes necesarios para desarrollarse cognitivamente, ellos dicen que la ganan porque trabajan mucho. Seguramente trabajan mucho. Pero muchísimos pobres se levantan a las 5 de la mañana para trabajar. Ellos ganan porque su trabajo rinde, porque el suelo argentino es el más fértil del mundo, no porque trabajan más que el resto de los trabajadores. Ellos se han escindido de la suerte del resto. Ellos sienten que viven en otro país, pero no en el exterior. Ellos, con sus banderas en sus rutas, se creen los dueños de la Argentina y nosotros, una especie de sudacas en el suelo argento que debe llevar su familia a un comedor y callar. Yo no corto rutas para el impuesto a las tarjetas de la RETA. La RETA ganó las elecciones y toma sus decisiones. Pero los que sí cortan la ruta, muchas veces porque necesitan comer, porque necesitan un plan o lo que sea, son reprimidos por la RETA, son hostigados por los medios, son estigmatizados por la prensa canalla, esa que estará al lado de la ruta en los próximos días, ayudando a los productores. Durante el kirchnerismo, el vehículo más vendido era el más barato, un forcito, un Chevrolet chiquito. Ahí estaba el auto peronista, barato, lindo, familiar para el trabajador argentino. Durante el macrismo, el vehículo más vendido durante los cuatro años fue la Hilux. Enorme, prepotente, ostentosa. ¿Y ahora? ¿Cuál fue el vehículo más vendido en 2020? La Hilux también. Claro. No cambió nada. Un país de pobres con productores millonarios que aumentan sus ingresos en dólares a un ritmo del 74% anual. Un país de desesperados con ricos prepotentes. Hay hambre en el granero del mundo. No lo permitamos. Buenos días. Esto es Navarro 2023. La situación de la economía es muy grave porque las cosas que están subiendo de precios son las que más usamos, que es la comida. Ayer me pasaban un informe sobre la telefonía celular. En 2015, la telefonía celular se llevaba el 4% del ingreso de la familia. Hoy se lleva el 6%, es decir, un 50% más. Y así hay muchas cosas que nosotros usamos todos los días y que nos dejamos y se llevan una parte de nuestros ingresos muy grande. Y en este contexto tan desesperante, diría yo, sale este paro agropecuario que habla mucho del individualismo. Porque recién publicamos una nota con Cristian Castillo. Me encanta cómo está laburando Cristian Castillo. Fabuloso. Estamos muy contentos. En donde tomamos los datos de las ganancias del campo de una publicación agropecuaria. Una publicación que hacen ellos. Que hacen la gente del campo y que es consultada. Que es una publicación de ellos para ellos. Que es consultada por ellos. Entonces tomamos los datos de ellos. Hicimos esta nota juntos. Y lo que dice la nota es que el campo aumentó sus ingresos en dólares. Sus ganancias, perdón. Sus márgenes. Un 74% con respecto al año pasado en dólares. En dólares. Además el dólar cuesta el doble. ¿Sí? Ahora vos imagínate. Todos nosotros ganamos menos en pesos. ¿No? Y ellos ganan 74% más en dólares. En dólares. En dólares. Es monstruoso lo que están ganando. Es monstruoso lo que están ganando. Aumentaron sus ganancias en dólares este año. Con respecto al año pasado un 74% y quieren más. Y van a hacer un paro. Y van a volver a tomar las rutas. A cortarlas. A adueñarse del país. A hacer lo que quieren. Y los medios de comunicación en vez de ir y hacer lo que hacen con los piqueteros en la 9 de julio van a ir a ensalzarlos porque cortan la ruta. Es una desgracia nacional eso. No tienen un poco de empatía con el pibe que necesita consumir un nutriente para desarrollarse cognitivamente. Es terrible. La verdad pavorosa la decisión. Pavorosa. No, y además el precio de la soja. ¿Viste? Decía más temprano cuando vi que publicaron la nota y ya en la bajada dice que son las publicaciones del sector. O sea que son de acceso público los datos. Lo que ustedes hicieron fue pensarlos, compararlos, ponerlos en contexto, explicarlos. hay que estar como se llama inscripto en la publicación o algo así. Cada vez pero digo no es que le robaron el dato a alguien. No, no, no. Por eso la cuestión de por qué solo está publicado esto por ustedes. Acá en el estape por vos, por Cristian. Bueno, por lo que venimos siempre, ¿no? Si esto se conociera se termina el lockout. Recién se lo mandé al presidente. Ah, la nota. Sí. Bueno, si esto se conoce. Para que él lo diga públicamente porque no es lo mismo que lo diga yo. No, claro. Incluso puede chequear la información que yo le envié. Claro, claro. De sus colaboradores. Y que lo diga él públicamente porque es una muy buena circunstancia para dar esta batalla porque le va a costar mucho al campo defender el privilegio en este momento de hambruna. Esto no es lo mismo que 2008. En 2008 estábamos bastante bien. Habíamos salido de la crisis de 2001. Ahora estamos muy mal. Entonces defender un privilegio le va a costar más. Recordá que antes tuvieron la clase media con ellos. Lo inteligente del gobierno no es nada más que dar la batalla. Es ganarla. Sí, sí, sí. Me parece que información como esta le puede servir al gobierno para decir no, decir ah, ¿por qué ganan tanto? Decir, muchachos en este momento en el que todo el mundo está tan mal ustedes subieron sus ganancias en dólares. En dólares. En dólares. 74% no nos dan no nos se quedan un poquito en su casa y nos dejan trabajar y dejan que alimentemos a la gente y bajen un poquito el precio de la comida. Bueno, es que el freno a la exportación que decide el gobierno justamente es eso porque si no o sea, si está abierta la exportación vos competís hay un dato que no dije como acá se negrea en el campo entonces ellos subieron el precio del maíz del 7500 pesos la tonelada del año pasado a 15.000 este año pero la parte que triangulan que sale por otro lado y que se yo sale afuera y la cobran al contado con liqui entonces consiguen 20.000 pesos y claro acá en el país consiguen menos ganan más exportando y ellos el gobierno está diciendo bueno ya exportaron un montón muchacho véndanlo acá véndanlo acá igual esta ganancia es con el precio común no es con el contado con liqui la que yo te di está hecha por ellos con el precio común y la ganancia yo no la quiero ni decir a la gente porque es cuando vos ves la cantidad de dinero este es terrible es terrible la cantidad no 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 viste te da gana de este porque no es nada más que ganan mucho estuvieran ganando mucho dinero y no dirían nada listo están ganando mucho dinero y van a cortar la ruta y la y por qué te amenazan te amenazan no ya decidieron frenar la comercialización bueno porque si no comercializan durante un tiempo no liquidan entonces nos faltan reservas es una presión sobre el banco central ¿entendés? y se dispara el dólar y sería una catástrofe en este momento en este momento de fragilidad es horrible es horrible lo que están haciendo habla habla de de en qué se han convertido como como grupo social ¿no? un grupo social que desprecia al resto que convive en su misma tierra que no le interesa la suerte del resto ¿viste? yo los he escuchado como ahora justifican la evasión antes la escondían la evasión ahora la justifican porque dicen que ellos son los que mantienen el país y mantienen los planes y los vagos y todo eso ¿sí? entonces hace un rato y a Nisoto que incluso no se suma a este paro porque dice que no tiene sentido pero le preguntamos ¿por qué no ¿por qué no liquidan? ¿por qué no muestran lo que tienen? dice bueno con todo lo que hace el gobierno de los impuestos y que bueno buscan la forma de salvar lo que tienen o sea justificando eso o que no liquidan o que fugan la guita o que la esconden que es legítimo cuidar tu ganancia y cuando me dicen no y el problema es que hay muchos dólares dólar oficial hay uno solo y se largó una carcajada al aire como ellos o sea se ríen de las truchadas que hacen sí y eso que a Nisoto no se suma a este paro o sea es la parte menos violenta de la mesa bueno la estrategia del gobierno es esa dividirlos y ha tenido un logro con Inagro yo a mí me parece bien que hagan eso es inteligente desconfío de la representación de los dirigentes de la mesa de enlaces sobre sus bases hoy porque yo creo que ahí hay un colectivo muy duro opositor muy de derecha en este momento que como decía se ha descendido de la suerte del resto y que no creo que siga viste lo mismo que pasa en Cambiemos que hay una ala dura que se endurece y busca el voto ahí con esa dureza y los que se quieren correr un poquito terminan volviendo al mismo lugar y yendo al altar de Lilita me parece que acá es lo mismo me parece que no te estás peleando con la mesa de enlace te estás peleando con con todo un sector ¿no? que no son tantos porque bueno en Argentina hay cerca de 300 mil productores y somos 45 millones de personas y no todos no todos serán así aunque debo decir que la mayoría en un momento en que además el gobierno tomó viste que el gobierno le sacó las retenciones a todas a todas las producciones regionales viste que todos los gobiernos dicen voy a ayudar y esto lo hicieron realmente lo hicieron ¿no? entonces se están haciendo cosas pero claro desde una mirada progresista ellos no quieren ningún progresismo entonces acá lo que va a haber la semana que viene es un choque quizás sea el símbolo de todo lo que está pasando en Argentina desde hace años ¿no? dos grupos muy muy distintos con ideas muy muy distintas este que van a chocar en las rutas van a chocar si el gobierno quiere chocar yo no sé si el gobierno los va a dejar que corten las rutas que requisen camiones es decir que violen la ley nuevamente que se adueñen de esa parte del país no sé si los va a dejar o no este yo creo que no debería dejarlo pero va a ser un símbolo de todo lo que está ocurriendo en la Argentina ¿no? y lo que lo van a fogonear Clarín y toda esa banda ¿no? pero desde luego por eso yo vengo trabajando viste que hace tres días que vengo con esto y y y y dije no hagamos la cuenta y digámosle a la gente porque la otra vez lograron la empatía de buena parte de la clase media había dirigentes de izquierda ¿te acordás? en la manifestación del campo hubo mucha gente en el monumento de los españoles mucha claro 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 hay que ver que el monumento de los españoles está en un lugar también sí qué sé yo ah está bien pero 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 eso que sí lograron lograron convocar lograron ganar una elección bueno a mí me parece que ahora nosotros quisimos hablar con con Basterra ahora y dijeron que no iban a hablar por ahora yo creo en mi opinión no sé que al contrario que el gobierno debería agarrar esa nota y utilizar esos datos vos sabés que en el conflicto de 2008 yo hice una nota en Página 12 sobre este tema y al otro día con los diarios de papel todavía en esa época abro los diarios y había una solicitada del gobierno en todos los diarios con mi nota yo me llamo a Pepe y al visto que era el secretario de medio qué sé Pepe cómo vas a usar mi nota para hacer una solicita me dijo la jefa que no le toque ni un punto ni una coma que haga una solicitada bueno yo no le digo que haga una solicitada Alberto pero sería bueno que se fije que eso es así que eso es real y que se lo diga la población que diga mire esos señores que van a cortar la ruta que se yo en este momento en el que usted no puede comprar un kilo de asado aumentaron sus ingresos un 74% y no le estamos pidiendo que nos regalen el campo ni la Jailu ni la revolución no, no, no le estamos pidiendo que un par de meses en vez de exportar vendan acá a Argentina para que usted pague un poco más barato el asado y para que vos sabés que uno de cada cuatro argentinos comen en comedores ¿sí? y en los comedores no te dan carne te dan alimentos con muchas calorías con pocos nutrientes y hace mucho tiempo porque Macri o sea estos tres millones son de la pandemia pero los ocho millones que es en comedores que heredó Alberto ya hace años que están comiendo en comedores entonces esto está pasando creo que nos hemos relajado y lo hemos naturalizado igual que el COVID y ya no luchamos contra eso pero ellos sí luchan ¿viste? ellos no para luchan de esta manera violenta ¿viste que te dicen no, vos hablas de lucha de clase y si es una antigüedad eso ya pasó bueno ellos siguen luchando siempre bueno es que yo hablo de un odio de clase que antes era del pobre hacia el rico y ahora es del rico hacia el pobre ese fue el cambio ¿no? ellos nos odian nos desprecian se creen los dueños del país los dueños de la bandera los símbolos patrios este pero bueno otra vez nos van a atacar van a adueñarse de las rutas y van a quedarse con su cosecha ¿no? este estos estos chosnos de 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 los que recibieron las tierras de Rivadavia y este y de varias generaciones y finalmente de Mitre y Roca ¿no? que se la distribuían gratis y ahora dicen no, la tierra es mía bueno no, no querés que hagan un poco de historia qué sé yo claro este además yo no quiero que me dé la tierra yo quiero que me vendan los alimentos a un precio que la gente pueda comer sino que tipo de país somos ¿no? al fin y al cabo tampoco estás solo nosotros te hacemos la ruta las autopistas los puertos lo que sé yo claro pero ellos necesitan poca gente para tener esas ganancias o sea con un país de 14 millones de habitantes les alcanza a mí me parece que no están nada las condiciones hoy para que ellos ganen una batalla entonces si si han presentado una batalla que van a perder aprovechémosla y ganémosela porque hoy difícilmente logren la empatía de la población una población que está está mal está asustada está angustiada este y estos tipos defendiendo cruzando la Hilux en el medio de la ruta totalmente la Hilux la Hilux la Hilux así que bueno me parece que hay la salud y la economía siguen siendo los dos principales temas si, si, si todo, todo y ahora viene la discusión de tarifas precios de los alimentos en fin si a mí me parece que esta pelea es más dura que la de las tarifas ¿no? este la de las tarifas ahí hay una decisión política económica que ya la analizarán y que supongo que estará por el medio entre lo que uno quiere y lo que quieren ellos está está en la comida de todos los días es un poder que tiene muchos años ¿no? es que ellos son los que los que pusieron las dictaduras ellos son los que se cargaron a los gobiernos este toda la vida ¿viste? no, y transformaron comer una tira de asado en un lujo ellos eso es muy violento ellos están presentando la batalla porque ellos quieren pelear y y nosotros no ¿no? este este así que bueno bueno lean ahora la vamos a a difundir yo les aconsejo que la lean la nota que que publicamos ahí con Cristian Carrillo porque así después pueden discutir con sus amigos con sus familiares hay hay grandes notas en el destape la verdad este y y ahí está muy bien trabajado ese tema porque la semana que viene va a ser la sí, claro la agenda sin ninguna duda claro ¿no? totalmente bueno Roberto hablamos en un rato dale dale buen brazo alguien está martillando acá en mi casa no en mi casa en el departamento al lado y me parece que sale al aire digo de pocas cosas eh definen tanto esta esta lucha que que se está dando como en este momento ¿no? o sea en los próximos días lo que va a haber es una cantidad de medios que van a defender a los productores agropecuarios que están ganando un récord histórico en dólares eh y unos poquitos medios vamos a defender a los trabajadores que compran los alimentos que venden esa gente del campo se va a dar un gran debate en muchos casos de manera violenta este y los medios van a bancar eso los medios van a ir a esas rutas y en vez de decir eh como cortan la calle que se yo van a a darle la razón a esos productores y vamos a estar en una nueva batalla que lo que se tiene que entender es que siempre luchamos por el sentido común cuando cuando se fue la última dictadura se fue porque ya el sentido común de la sociedad no le permitía estar aún siendo dictadores ¿sí? entonces uno primero tiene que ganar la batalla cultural para después llevar a cabo acciones es muy difícil que el gobierno pueda hacer algunas cosas si no tiene una cantidad de la población importante que esté a favor de esas cosas ahora si los medios convencen a la gente yo ayer escuchaba en TN que decían bueno esta medida va contra la mesa de los argentinos porque si prohíben exportar entonces le va a salir más caro le están mintiendo la gente le están mintiendo ahora acá hay dos cosas si ellos ganan esta batalla que empieza la semana que viene que ya empezó en los medios el asado va a seguir subiendo el asado va a seguir subiendo si la ganamos nosotros el asado va a bajar mirá que simple que es esto que simple que simbólico que es lo que está ocurriendo ¿sí? nosotros publicamos hoy una nota con Cristian Carrillo en donde decimos claramente con los datos de ellos citamos que son datos de ellos de la revista márgenes agropecuario que de ellos te aumentaron sus ganancias en dólares un 74% en el momento que vos te estás empobreciendo nosotros ahora deberíamos poner esa nota en Facebook y ponerle 100 o 100 mil pesos a Facebook para que lo lea todo el país ellos le ponen un millón de pesos por día solo en el de Clarín ¿sí? le ponen otro tanto en el de T en el de La Nación en el de Infobay y qué sé yo bueno esas son las batallas que hay que dar nosotros no tenemos ese dinero obviamente no lo tenemos y hay que ser grandes están mucho en nuestras manos convénzanse convénzanse que mientras la batalla sea cultural la batalla la estás dando vos no solo Alberto yo después lo critico le pido lo charlo con él qué sé yo pero la verdad es que la batalla está mucho en nuestras manos está mucho en nuestras manos por eso nosotros le pedimos todos los días que se suscriban y que formen parte y que permitan que nosotros tengamos más fuerza para dar esa batalla cultural y si busqué la forma de que además la suscripción te salga gratis porque si vos te suscribís después vas al submercado y te hacen un 15% de descuento y si compraste 10 lucas te recuperaste 1500 y la suscripción te salió 400 entonces terminás ganando plata es justamente es justamente para encontrar una forma win-win que todos ganemos pero que finalmente el triunfo tiene que estar en la batalla cultural y la otra parte que pusimos en esta feria es para que vos puedas ganar además un mango más según el oficio que tengas según la profesión que tengas si tenés un comercio lo puedas poner en la feria publicarlo en la feria gratis porque tenés ese derecho porque sos suscriptor incrementar tus ingresos porque estamos peleando por el mango todos los días porque el problema que tenemos es que vamos al submercado y nos da un ataque de terror queremos salir corriendo queremos salir corriendo entonces tenemos que decidirnos y hacerlo con mucha más actitud con mucha más fuerza y con mucha más decisión ¿no? hoy hay mil comercios con cupones de descuento que si vos sos suscriptor prácticamente cualquier cosa que querés comprar en Argentina la tenés con un descuento enorme y además están los avisos tenemos algunos avisos ahí para leer ¿no? ¡Gracias!